Algunas cosas cambian y otras siguen igual. Las fronteras cambian, llegan nuevos jugadores, pero el poder siempre encuentra dueño. A las buenas gente. Ya dejamos definitivamente al soldado Ramírez. En Washington, tras salvar el día, y ahora ya vamos a por Macarod. Volvemos con la 141 y se perdió. Dice, tengo un cheque en blanco y vamos a por Macarod. Y ahora vamos a ver todo lo que hemos hecho. Empezamos por las plataformas petrolíferas. Luego de ahí, huimos al Gulag, luego a la base de submarinos. Y ahora, tenemos dos lugares a los que ir. Uno en las montañas del Cáucaso y otro en Afganistán. Como veis, ahora se irán van a dividir esforzados. Ghost irán con Roach al refugio. Soap y Price irán a Afganistán. Así que, venga. Ahí nos vamos. Ah, cabos sueltos. Día 6. Volvemos con Roach. Estamos en la frontera ruso-georgiana. Así que, digamos que en Estados Unidos la cosa ha llegado a un punto muerto. Porque también hay que decir que esto también incluye algunos hechos de Modern Warfare 3. Y ahora tenemos que ir por ahí. Y a Macarote ya solo le quedan el cementerio de aviones y este sitio. Y entonces, cuando la gente avance, tírate al suelo para esquivar la mina. Porque estallará. Y esto es una emboscada, pero a lo grande. Madre mía. Parece como si nos estuvieran esperando. Como veis, francotiradores y de todo. Así que aquí, mucho ojito. Y como veis, es fuego mortero. O sea que hay que salir de esta zona, pero vamos, corriendo. Así que vamos a irnos a un lado. Pues como veis... ¡Hala! Mira, hasta hemos logrado flanquearles así, más o menos. Vale, hay unos camiones, pero claro. El problema es que son blindados. Por suerte, los Javenin ya se encargan de ellos. Y ahora aquí arriba... Como veis, hay distintos lugares para hacer la incursión. Hay que hacerlos todos. O sea que no es elige el que quieras... Y ya. Sino... Bueno, puedes elegir por donde empezar, pero tienes que hacerlos todos. Así que venga. Como veis, parece una casa de campo como cualquier otra. Y ahora por aquí, vamos a entrar. ¡Hala! ¿Ves? ¡Hala! Ahí tienes. El equipo va a entrar por distintas zonas, pero ten cuidado porque hay varios lugares por los que puedes entrar. ¡Ojo! Y aquí, cuidadito, porque como veis, está ahí en el cuarto de baño ese tío. El lugar interesante está por donde has entrado a mano derecha. Porque este lugar, te recomiendo que recuerdes dónde está. Porque esto es una armería completa. Como veis, tiene un mogollón de armas. Así que ahora vamos a deshacernos de la pistolita esta. Y vamos a coger este, el L-86 LSV. Y aquí puedes recargar. Así que... No olvides dónde está. Este sitio. ¡Hala! Así que... ¡Uy! El sótano ya está despejado. Y ahora solo falta cargarse a los de arriba. Ahí detrás también tenemos más armas. Y como veis aquí, unos cuantos sacos de dormir. O sea que... Aquí había una cuanta peña. Y ahora, pam, a rematar la faena. Aquí, cuidadito, porque puedes acabar mal. Y uno ahí, ahí en la bañera. Así que ya está la zona despejada del todo. Y ahora vamos a ir preparando el percal, porque ahora es cuando comienza lo bueno. Y por lo visto, Makarov no está por aquí. Y al parecer hay algo en Afganistán, pero aún no está Makarov. Y ahora empieza a colocar las minas. Y Sheper dice... Recoged todo lo que podáis para el cuaderno de operaciones. Vale. Así que llegan en cinco minutos. Así que ahora tenemos que conectar ahí el DSM para que aguante, pase los datos. Y ahora vais a ver que tenemos que esperar hasta que llegue a 2067. 52 minutos, madre mía. Bueno, ya está acelerando. Y ahora, claro, todos van a venir hacia aquí. Y ahora hay que estar a la defensiva. Bueno, parece que ya vienen. Tienes que proteger eso a toda costa. Vale, ¿ves? Ahí está. Ya está llegando la compañía. Tenemos mucha compañía. 112 minutos, vamos. Que se dé un poco de prisa. Y como veis, aquí tenemos más armas. Vale. Bueno. Un sol está herido. Como veis, aquí tenemos más armas de las duras. Es decir, de las ametralladoras. Bueno, cuatro minutos. Un poco de suerte esto estará pronto. Como veis, van a ir todos a por el DSM. Así que, ojito. Veo más fuerzas enemigas atarcándose a su posición. Por los paneles solares al este de la casa. Ya ves, ¿eh? Ahí sin contemplaciones. Y aquí es muy fácil morirse unas cuantas veces. Y como veis, aquí. ¡Uh! M240. LL86 con mirilla. Vamos a usar ese. ¿Eh? Así. Desde lejos. Podemos apuntar. Así que te van a venir por todos lados. ¡Ojo! ¿Ves? También van a entrar por abajo. O sea, van a venir por todas partes. Y van a ir con todas por el DSM. Ese es el tema. Venga. Coloquen por los paneles solares al este de la casa. Ya ves, ¿eh? Te pueden venir así de 4 a 5, tranquilamente. O sea que no podrás tener un descanso. Venga, venga. A ver si esto sea un poco más de vida. Bueno, menos mal que me ha pillado pala. Si no, podría haber tenido un problemazo. Madre mía. Esta casa también es una de las zonas de operaciones especiales y de las chungas. Pero de las difíciles, difíciles. Bueno, ¿ves? Se dejan ahí co-ciego y acaban contigo. Te hacen el destruido en segundos. Te envían más tropas al oeste de la casa. Deben de estar en el baradero. Cubran el oeste. A ver. Y encima tienes que ir a ciegas. O sea, aquí lo he dicho. Te van a matar. Puedes matarte tranquilamente unas cuantas veces. Te envían más tropas al oeste de la casa. Deben de estar en el baradero. Cubran el oeste. Eh, dispara a través de la puerta. A través de todo. El DSM es también un... Que destruyan el... El trasto este también es un game mobile. Recuérdalo. Me desplazo. No tendrán apoyo de Frank Mirador. Genial. 30 segundos. Esperen. Es que el crow ha caído. Repito. ¿Qué? ¿Ahora qué más? Ha caído. A ver. Uf. 8. Yo no sé cómo... En qué pensaron hacer esto. Pero en fin. Ya vamos más o menos por la mitad. 103 minutos. 26. Esperan que aguantemos... 26 minutos. Es que encima el tiempo que va a tardar fluctúa. En el baradero. Cubran el oeste. ¿Eh? Porque... Primero... No sé. 20 minutos. 4. 3. Vamos. Y ahora 77. ¡Hala, hala, hala! Tango abatido. Lo he hecho. ¿Qué? Lo he hecho. Te vienen por todos lados. Uno menos. Me desplazo. No tendrán apoyo de francotirador durante 30 segundos. Esperen. Movimiento. Buah. Y encima, como te pillé bien la granada regadora, te dejan así a los... Hombre de antecegato. Abatido. Es así. Al menos Scrape Crowe está resistiendo aquí al lado. Me desplazo. No tendrán apoyo de francotirador durante 30 segundos. Esperen. ¡Scarecrow ha caído! Bueno. ¡Scarecrow ha caído! O sea que ahora estamos nosotros solos con Ghost ahí en la sala de al lado. A ver. 7 minutos. Y encima lo he dicho. Es que no podemos permitirnos el lujo de bajar ahí a por el... A recargar. Porque si no, es que nos vienen así todos estos. O sea. Es así. Nos vienen todos. Es directamente imposible. Imposible. Venga. 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 Parece como si estuvieran usando un modem de los viejos. Bueno. Espera. 4 minutos. Venga. Que cuando lleguemos a 2077 nos largamos por patas. Venga. Unos 10 segundos. Perfecto. Ahora si va rápido. Venga. Solo unos segundos más. Y ala. Los cogemos y nos vamos. Pues que ya va siendo hora de alargarse. Venga. Nos reabastecemos. Y nos vamos por aquí. Tenemos que ir ahí abajo. Y ahora sin mirar atrás. Y encima. Fuego mortero. Venga. Parece que tiene mucho interés en acabar con nosotros. Pero vamos. Esto ya empieza a rozarlo de mince. Ya ves. Morteros. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga. No debemos de salir de aquí. Pero venga. Un helicóptero. Por fin. Pero entonces. Nos alcanza un mortero casi directamente. Por suerte. Ghost nos recoge. Y pide ahí un ataque aéreo. Ahora ya con esto. Es hora. Nos llevan a rastras. Bueno. Bueno. Al menos. Ya estamos a salvo. Bueno. Ya estamos a salvo. Madre mía, muchos helicópteros Y entonces, pregunta por el DCM Y entonces Te pega un tiro en el estómago Y a Ghost, uno en la cabeza Vamos La cosa ha pegado un giro de 180 grados ¿Y por qué? Lo sabréis más adelante Pero la cuestión es que Shepard nos ha traicionado Y ahora seguramente ya estaréis Oyendo la radio Depráis diciendo Que les están atacando en Afganistán Los hombres de Shepard Y diciendo a Shepard que no se fie de él Ahí los tira a los dos Y como vais a ver La soja Y el resto lo podéis imaginar De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a intentar sobrevivir Como Shepard A la encerrona del cementerio de aviones Para intentar averiguar Que es lo que está pasando aquí Que te pinta de que no es nada bueno Así que ya nos vemos En la próxima entrega Y ya en la próxima entrega